Luego de un largo tiempo volvemos a Lucky Ice Land y vamos a ver cómo se nos da el día de hoy. A ver qué tenemos por aquí. Hay algunas animaciones que puede que no me salgan por el simple hecho de que, no sé por qué, como que se me buguea. A ver, hay algunas cosas que no me salen. Espérate, esto me puede gustar. Va a ser así, perfecto. Un pico y ya está. Solamente un pico. Y ahora rapidísimo, ya que tengo palos aquí, los palos me los dejan. Voy a hacer así y así. Muy bien. Y aquí al lado se supone que tengo a uno. Espero que no esté equipado. ¡Va equipado! ¡Va equipado! Ok. Cuidado. ¡Vamos! ¡Uff! Me lo he dejado medio corazón. Y yo que voy con un casco nada más. ¡Uff! Me lo he jugado mucho, eh. Me lo he jugado muchísimo. Ok. Eh... Es que tenía que jugármela. No me queda otra. Es que en estos lugares, sabes, como que es él o yo. Era él o yo. Lo lamento. Bueno, igual iba muy equipado. Tenía la espada, tenía todo. Así que yo tenía las de perder. En fin, voy a agarrar todo esto. Por aquí. Ok. Lo que me vale. Voy a hacer una armadura de hierro. Mira lo del Frosty como me defiende. ¡Qué grande el Frosty! ¡Qué grande el Frosty! ¡Cómo lo quiero! Espérate. Esto no te da en hierro. Sí, ¿no? Te da en hierro. Ah, bien. Perfecto. Me puedo hacer las botas de hierro. Comida por aquí. Perfecto. Y ya estamos. Este... Vamos a ver qué tenemos por acá. Nada. Una bruja. Todo mal. No quiero una bruja. Voy con hierro, diamantes y demás. Así que... Y con un Frosty también. Vamos a ir directamente por acá. Ok. Yo voy rompiendo el Lucky's. A ver si me sale... ¡Uff! Cuidado Frosty, eh. Que te me mueres. Bien, bien, bien. Me gusta esto. El Frostpat. El legendario Frostpat. Ojo. Ahí hay alguien. Ese no es un jugador. Ok. Ese es el caballero este que... Que te mata. No. Esto no lo quiero. Ahí hay un jugador. Lo he visto. Ok. Este va de cuero. Podría ir a por él. Podría ir a por él. No sé qué está haciendo ahora mismo. Tengo un arco automático. Lo podría tirar. Y no le doy. Jope. Seguramente le habrá dado en el último bloque. What? ¿Pero qué hizo? Se acaba de tirar. Se acaba... Se acaba de tirar y... Pues nada. Se sacrificó por mí, supongo. Se ha sacrificado por el Nico Hex. El primer sacrificio que tenemos del día. Un caballito. Me encantan los caballos. Bueno, de momento el caballo se va a quedar ahí. Porque si no, voy a perder todo el tiempo de mi vida. Hay uno con diamante. Y es el que ganó la batalla, ¿no? Sí. Hay uno con diamante. Cuidado. Van a tener mucho cuidado. El que lleva diamante. Va a estar ahí. A tope. Y yo con lo poco que tengo. Espérate. Lo voy a hacer así. Y... Veneno también. Perfecto. Ok. Vamos a intentarlo. Aquí está este señor. Mucho cuidado. Yo también tengo el mismo arco, ¿eh? Cuidado. Bien. Uf. Sí me he escapado. Ok. Me empiezo a poner tenso, ¿eh? Me empiezo a poner muy, muy tenso. Ay. Vamos a ver. ¿Qué tiro aquí? Nada de esto me sirve. No. Nada me sirve. ¿Sabes qué me podría hacer? Un hacha. Me podría hacer un hacha. Voy a hacer un hacha. Voy a hacerme un hacha ya. No tengo palos. Sí, sí tengo palos. Sí tengo palos. Solo que no me sale el crafteo. Ahí está. Tengo un hacha. Bien. La voy a llevar aquí. Ok. Casi me caigo. Ojo que este tipo va a ser un tanto fastidioso. Con lo de escapar todo el rato. Se me da a mí que... Se me va a querer escapar todo el maldito rato. Ok. Mira. Me quería tirar. Ok. Me va a sacar todos los trucos, eh. Todos los trucos posibles me los va a sacar. Adiós. Perfecto. Lo he tirado. No pensé que le podría haber ganado. Digo, no pensé que le podría ganar. Bien. Y ahora... ¿Dónde estará el que queda? Bueno. Me viene con una litra. Pensé que venía full diamante. Porque le vi el casco. Y digo, bueno. Este ya me va a venir con todo. Bien. Ok. Te voy a tirar... Esta también. Ah, mira el gato. Mejor si le quemo al gato, eh. Este seguramente me quiere hacer toda la trama. ¿Me quiere tirar o algo? Espérate. 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 Espérate el gatito. Ya está. Ahí está. Perfecto. Muy bien. El golpe que se ha comido. Cuidado, eh. Casi me la haces. Casi me la haces. Me ha salvado el otro, eh. Vamos. Uh. ¿Y el otro cómo murió? ¿Y el otro cómo murió? El que le estaba disparando. Oh, qué buena. Vamos a por la segunda partida del Lucky Island. Y veamos cómo se nos da. Ok. Bloques. Muy bien. Me gusta. Perfectísimo. Frosty. No me sirve de mucho. Eso me podría hacer un pico ahora mismo. Ok. Rápido. Una espada. Un pico. Muy bien. Y pico esto. Me hago una pechera de hierro. Nice. Ok. Boom. Y ya estamos. Es lo único que se me ocurrió hacer con lo que tengo. Me podría hacer pan. Pero primero. Quiero agarrar las cosas de este señor que no sabía que había muerto. Pues nada. Me aprovecho. ¿Y tú qué eres? ¿Trampa? Sí, es trampa. Hasta el momento no me ha salido un cofre normal, eh. Cuidado con este. Espero que no tenga arco. Muy bien. Voy por él. Vamos. Perfecto. Muertísimo. Ok. Llevaba mejor equipación. Así que... Era evidente que lo podría haber matado. Veamos que nos encontramos por el medio. Aquí. Aquí veo uno. Ok. Voy a por él. No lleva nada de armadura. Listo. GG. Lo siento, señor. Lo siento, señor. Se lo veía muy... Oh, viene otro. Viene otro por aquí. No se si si. No se si. Hola. Venga. Vamos, gatito. Bien. Perfecto. Rápido los pantalones. Ok. Esto fuera. Voy a quitar las recetas porque me están estorbando. Es que hay un montonazo de diamante. Me gustaría agarrarlo. Vamos a quitarle esto. Ok. Me ha asustado el Frosty. Pensaba que había un jugador ahí. Me voy a hacer una mesita de crafteo rapidísimo. Aquí nada más. Hay uno que me está disparando. Que ya me ha visto. No sé qué será. Pero... Me voy a hacer aquí esto. Bien. Esto era. Bien. Vamos a hacer un poquito mejor equipados. He visto a otro jugador por acá. Quedan cuatro solamente. Ok. Hay dos. Vamos. Venga. A por el otro. Joder. Algo me ha ralentizado. Estoy siguiendo a un crook. No vas a correr muy lejos. Listo. Adiosito. Crook. Me queda solamente uno ya. Estoy... Estoy súper súper tenso. Necesito... De este tipo creo que nada. Me gustaría la varita. Sin más. Ok. Tengo la varita. ¿Dónde estará el otro sujeto? ¿Dónde estará este insecto? Ahí está. Lo veo. Bien. No es mal que no me ha venido a campear. Como un cobarde. Ok. Ahí está. Vamos a ir despacito. Tranquilitos. ¿Ya me ha visto? Ok. Ok. Para la crook. Vamos. Y... Ojo. Casi me tira. Casi me tira. Tenía la espada, eh. Dios mío. Estamos hechos todo un guerrero. Vamos a por la tercera partida. Busco una tercera victoria. Quiero una tercera victoria. La necesito. La deseo. Pero con esto que me ha tocado. No la puedo tener. Vamos a ver por aquí. Aunque tengo el diamantito, eh. Me puedo... Joder. Aunque tengo el diamante. Me puedo hacer un pico, iba a decir. Creo que lo voy a tirar, eh. Lo voy a tirar porque simplemente tiene un casco de cuero y no... Tampoco es que esté tan necesitado de cuero. ¡Oh! Pero bueno. Ya han reventado el medio. Tan rápido. Voy a hacer comidita rápido. Antes de que venga alguno. Rápido por aquí. Pum. Palitos. No, no me quiero hacer una puerta, por favor. Ya necesito una espada. No, una espada no. Bueno, sí. Una espada sí, una espada sí. Y ahora, un pico. Perfecto. Tengo un pico. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Uy! Ya está. Menos mal, eh. Menos mal. Me equipo, eh. Me equipo de diamante. Vamos. Perfecto. Aunque me he gastado el diamante que yo ya tenía. Me puede hacer un pantalón. Un pantaloncito, aunque sea. Voy a tratar de ir a por este tipo porque este tiene un casco de diamante. Que me gusta mucho. Que llama la atención. Vamos. Perfecto. Me apodere de todo su diamante. GG. Vamos a ir por acá. Perfecto. Pim, pim, pim. Ahí está. Y necesito ahora rápido esto. Ok. Tengo cuatro solamente. Necesitaría más. Necesitaría más. Debe haber mucha gente equipada ya. Bueno, los cuatro que quedan. Los tres. Yo pues nada. Voy a intentar hacer lo que pueda. Con lo que tengo. Y como voy. Porque no tengo otra. No me queda otra. Ahí hay un jugador. Lo he hecho muy bien. Me tira poción de veneno. Míralo. Ahí me viene uno full oro. Ojo, me ha tocado aquí. Bien, 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 bien. Me ha tocado más diamante. Me ha tocado más diamante. Me ha tocado más diamante. Vamos. Please. Dame un poquito de tiempo. No puede ser. Uff. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? No sé cómo he sobrevivido a ese glitch. A ese bug. O lo que sea. Eh, rápido. Pechera. Rápido. Bien. Y botas de hierro. Perfecto. Casi full diamante. Y ahora me queda solamente buscar al otro tipo que queda. Voy aquí. Voy a aceptar esto. Y veamos. Él me puede tirar, eh. Ojo. Aquí no solamente por ir con diamante ya puedes ganar, ¿sabes? También tienes que ir con cuidado de que no te vayas a tirar con una espada de... 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 Estas. De estas. De empuje dos. Muy bien. O te vaya a congelar también. Ah, mira. Puede que haya ganado este, eh. En la batalla del oro contra el puero. Vamos a tirarle explosivos. Ahí está. Muy bien. ¿Ha muerto? No ha muerto. Muy buena, eh. Si has te lo he transportado aquí. Listo. GG. Pues nada, gente. Hasta aquí nada más queda el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, les agradecería muchísimo un me gusta y que compartan con sus amigos. Y que se suscriban al canal para más Lucky Island. Que después de un tiempo hemos regresado con todo. A ver si les gustaría ver alguna modalidad de... Alguna de las otras modalidades que está es Wars y Sky Wars que son las más complicadas. Son mucho más complicadas que Lucky Island. Porque en Lucky Island si tienes suerte y vas mejor equipado, pues ya. ¿Sabes? Solamente tienes que ir haciendo buen PvP a los que estén casi igual de equipados que tú. Y ya está. Simplemente es eso. Pero ya Sky Wars se van directamente a por ti. O hay algún hacker. O te tiran. ¿Sabes? O sea. Es que no sé. Yo veo mucho más complicado Sky Wars y el es Wars. Así que nada. Hasta aquí nos lo dejo chicos. Y nos veremos en la próxima. Hasta luego. ¡Yay!